En sus palabras previas a la oración del Ángelus desde 6 de enero, solemnidad de la epifanía del Señor, el Papa Francisco reflexionó sobre los magos que fueron en busca del niño Jesús para contemplarlo, una experiencia que los fieles pueden realizar gracias a la adoración eucarística. En ese sentido, añadió ante los miles de fieles y peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro que contemplar a Jesús, permanecer delante de Él, adorarlo en la Eucaristía, no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Al finalizar la oración mariana, el Santo Padre recordó el encuentro ocurrido hace 60 años entre San Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras y pidió que en el espíritu de la unidad entre los cristianos sigamos orando por la paz en todos los lugares en donde hay guerras. También expresó su cercanía al pueblo de Irán después del atentado terrorista en Kermán y saludó a los niños y jóvenes misioneros en el mundo. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridas hermanas, hermanos, buenos días y feliz fiesta. Celebramos la epifanía del Señor, es decir, su manifestación a todos los pueblos, representada por los magos. Son sabios buscadores que, tras dejarse interpelar por la aparición de una estrella, se ponen en camino y llegan a Belén. Y allí encuentran a Jesús con María su madre. Se postran y le ofrecen oro, incienso y mirra. Hombres sabios que reconocen la presencia de Dios en un simple niño, no en un príncipe o en un noble, sino en un hijo de gente pobre, y se postran ante Él adorándolo. La estrella les ha conducido hasta allí ante un niño. Y ellos, en sus ojos pequeños e inocentes, captan la luz del Creador del Universo, a cuya búsqueda han dedicado su existencia. Es la experiencia decisiva para ellos e importante también para nosotros. En el niño Jesús, de hecho vemos a Dios hecho hombre, y entonces miremoslo, maravillémonos de su humildad. Contemplar a Jesús, estar ante Él, adorarlo, no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Esto es importante. Lo repito, adorar no es perder el tiempo, sino darle sentido al tiempo. Es reencontrar la ruta de la vida en la sencillez de un silencio que alimenta el corazón. Y encontremos también el tiempo para mirar a los niños, como los magos miran a Jesús. A los pequeños que también nos hablan de Jesús con su confianza, su inmediatez, su asombro, su sana curiosidad, su capacidad de llorar y reír, con espontaneidad, de soñar. Dios se hizo así, niño, confiado, sencillo, amante de la vida. Si estamos delante del niño Jesús y en compañía de los niños, aprenderemos a asombrarnos y volveremos más sencillos y mejores como los magos. Y sabremos tener miradas nuevas, miradas creativas ante los problemas del mundo. Preguntémonos entonces, en estos días, ¿nos hemos detenido a adorar? ¿Hemos hecho un poco de espacio para Jesús en el silencio, orando ante el pesebre? ¿Hemos dedicado tiempo a los niños, a hablar, a jugar con ellos? Y, por último, ¿somos capaces de ver los problemas del mundo con la mirada de los niños? Que María, Madre de Dios y Nuestra, aumente nuestro amor al niño Jesús y a todos los niños, especialmente a los que sufren por las guerras y la injusticia. Queridos hermanos y hermanas, hace 60 años, precisamente en estos días, el Papa San Pablo VI y el patriarca ecuménico Atenágoras se reunieron en Jerusalén, rompiendo un muro de incomunicación que durante siglos había mantenido separados a católicos y ortodoxos. Aprendamos del abrazo de esos dos grandes de la iglesia en el camino hacia la unidad de los cristianos. orando juntos, caminando juntos, trabajando juntos y pensando en ese histórico gesto de fraternidad realizado en Jerusalén, oremos por la paz. Por la paz en Medio Oriente, en Palestina, en Israel, en Ucrania, en todo el mundo. Tantas víctimas de las guerras, tantas muertes, tanta destrucción. Oremos por la paz. Expreso mi cercanía al pueblo iraní, en particular a los familiares de las numerosas víctimas del atentado terrorista que ocurrió en Kerman, a los numerosos heridos y a todos los afectados por este gran dolor. La Epifanía es la jornada de la infancia misionera. Saludo a los niños y jóvenes misioneros del mundo entero. Les agradezco su compromiso en la oración y el apoyo concreto al anuncio del Evangelio y en particular a la promoción de la infancia en tierras de misión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.